La obra que están haciendo está muy buena. Vamos a tener cloacas en el barrio, veredas, una plaza nueva. El barrio durante mucho tiempo estuvo muy abandonado. Se concretan las obras que se dicen y eso es lo que es importante para toda la comunidad. Y va a ser para el día de mañana para mis hijos.